Santa Sede. Medios manipulan aborto y nulidad matrimonial para inventar un papa que no existe. Monseñor Enrique Soares de Acosta, obispo de Palmares, municipio ubicado en el estado brasileño de Pernambuco, denunció que los medios de comunicación manipulan y confunden a la gente sobre la facultad especial concedida a todos los sacerdotes para perdonar el pecado del aborto durante el año de la misericordia y sobre las reformas de la nulidad matrimonial dictadas por el papa Francisco. El obispo de Palmares advirtió que con este modo de proceder, el mundo lo que quiere finalmente es pautar la fe de los católicos inventando un papa que no existe. Sobre la reforma establecida para el proceso de nulidad matrimonial, anunciada ser 8 de septiembre, el obispo explicó que a diferencia de lo que sugieren los medios de comunicación, la iglesia no tiene la capacidad ni el poder para anular el matrimonio. Después de la divulgación del documento en el que el papa establece algunas reformas para el proceso de nulidad matrimonial, los medios seculares publicaron titulares como El papa simplifica los procedimientos para la anulación del matrimonio. La reforma del papa Francisco permitirá anular el matrimonio en 45 días o El papa Francisco facilita y abarata la anulación del matrimonio en la iglesia. Al respecto, Monseñor Suárez recordó que la iglesia no anula los matrimonios. Cristo no le dio este poder. También explicó que la iglesia reconoce que en ciertas condiciones no hubo realmente un matrimonio. Entonces se declara la nulidad de ese matrimonio que delante de Dios nunca existió. Gracias.